¿Realmente el gobierno está impidiendo a las personas llevar donativos y apoyos a los afectados del huracán Otis? Medios de comunicación y usuarios en redes sociales así lo afirman. Sin embargo, todo esto es falso. Cualquier persona puede llevar donativos y víveres a los habitantes afectados por Otis. Así lo ha informado el presidente López Obrador, el vocero de la Presidencia de la República y el jefe del Centro de Acopio Acapulco, el general Enrique Martínez. Además, organizaciones y donadores han informado sobre su experiencia de llevar sus propias donaciones. Estamos repartiendo toda la ayuda que podemos a nuestra gente y a la gente de aquí de Acapulco. No es verdad, yo no sé si robaron a alguien, como ves pasa, pero no vimos, vimos ayuda de la guardia, vimos ayuda de la marina. El problema está sobrepasado para quien sea, esto es una destrucción total. Acapulco está muy mal. Hay que ayudar a la gente, no detengan la ayuda, manden ayuda, no tengan miedo. El gobierno no quita nada, no se necesitan amparos, no se necesitan nada. Ya pasamos varias veces, como repito, y no hay problema. Acapulco sí te ayuda. Bye. Gracias. Buenas tardes. Hoy llegué a Acapulco. No es verdad que haya retenes, no es verdad que te quiten las cosas, no es verdad que esté la gente robándote. O sea, mi esposo y yo venimos con otro grupo de vecinos, cuatro coches, la verdad muy bien. Nadie nos paró, nadie nos amenazó, nadie nos robó. Llegamos y la verdad es que sí necesitamos ayudar. No caigas en la infodemia, verifica antes de compartir y recuerda, a nadie se le está impidiendo llevar ayuda a los damnificados de Acapulco y las zonas de Guerrero. Comparte y así, juntos cortamos con la infodemia.